qué pasa chicos qué tal estáis espero que estéis todos bien bienvenidos de nuevo a retromotor bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en el canal del chatarreo del enrede y del trasteo y que tenemos para hoy que toca hoy este motor piba y esta moto bomba piba de dos tiempos en la cual ha estado mucho tiempo parada me la trajeron el otro día porque porque no saca chispa el cliente ha estado hurgando digamos intentando la poner en marcha y no saca chispa vale que vamos a hacer en este vídeo vamos a soltar toda esta etapa que lo que hace es guiar el aire para refrigerar el motor que lo que hace estas aletas es mover aire llevo un ventilador para sacar aire vale que ya me estoy empezando a liar ya me estoy liando pues eso que vamos a desmontar el encendido de la chisma y vamos a ver qué le pasa motor a platinos será un encendido un moto plat de la época y nada por chicos os dejo con la brasa espero que disfrutéis si es así dejar un buen like un buen comentario y si no estáis suscritos suscribiros al canal del enrede y el chatarreo venga dentro vídeo dentro vídeo bueno pues que tenemos por aquí que tenemos por aquí habemos un motor piba vale que el cliente ayer vino el otro día vino por una pipa y una bujía nueva y yo le he metido aquí leña con el taladro y no se haga corriente vale que vamos a hacer soltar todo este plafón vale quitaremos el depósito para poder dejar el volante magnético a la vista sacar el volante y revisar platinos y condensador y bobina vale en un principio comentó cliente que se había dejado en marcha hace dos o tres años por lo tanto habrá que revisar sistema de encendido y lo dicho vamos a empezar a desmontar bueno pues vamos a empezar desmontando aquí el depósito es lo que más nos va a estorbar para poder quitar toda esta etapa esta etapa es es un deflector vale porque aquí hay aire forzado el volante magnético como veis o vais a ver ahora tiene un rejillado unas aletas que lo que hacen es a la vez que gira el motor mueve aire para para refrigerar el motor que es que la intro me estaba liando me estaba liando estaba liando depósito y a ver yo creo que con un repaso a los platinos será suficientemente un calado una limpieza del ruptor del platino porque el platino no deja de ser un interruptor chicos bueno el depósito mirar le vamos a dejar de momento por aquí de momento por aquí estos tornillos los voy a dejar juntos sabiendo que son de depósito y vamos a soltar ahora la toda esta etapa llevo un tornillo aquí y otro en el otro lado este no me va a dar a ver si me da con la llave con esta de tarraca perfecto y nada vamos a ver el interior del encendido esto es muy similar al encendido de una bultaco de una derby de una montesa de todas esas motos españolas de aquella época será de los años años 70 o así aproximadamente motor los tiempos no sé si os lo he dicho que luego le escucharemos a ver si somos capaces de arrancarle y ya verás que bien suena suena como una vespa como una alambre está tiene ese sonido característico y queda otro tornillo abajo y ya retiramos la tapa retirar esa tuerca de volante estará pues eso estará más agarrada que un cobala un árbol de esos allí en fin bueno estamos de viernes hoy estamos a viernes estoy grabando y viernes que igual no les subo este fin de semana porque no se ha subido ningún vídeo esta semana tengo abandonados abandonados bueno esta cubierta ya tenemos a la vista la bobina de altas pues sí un motoplat como habíamos dicho antes depósito voy a dejar ahí y ahora tengo que soltar esta tuerca es la que no nos estorbe qué tal lo veis ahí qué tal lo veis que no decir nada vale ahora hay que quitar retirar esta primera tuerca para quitar esa polea y luego detrás está la otra tuerca del volante vamos a soltar la voy a coger la pistola neumática mejor que tiene marchicha y con una 24 con una 24 le damos leña hace años que no tocó un motorcillo de estos bueno sigue tocado hace poco he tocado uno pero para limpiar carburador y demás pero encendidos de estos en este caso de piba no hace tiempo que no que no tocó ninguno pero bueno bueno la 24 preparada voy a echar un poco de 3-in-1 aquí y otro poco luego habrá que buscar extractor de volante y demás bueno este vamos a adivinar el sentido de giro de la tuerca vale el sentido horario por lo tanto nos aflojamos izquierdas esto fuera esta polea es donde se aloja la cuerda porque no lleva tapa de arranque sino aquí se aloja la cuerda y se gira vale bueno aquí tenemos la otra tuerca a ver si me va con este vaso y el volante como veis tiene ahí una rosca exterior para utilizar un extractor por lo tanto voy a buscar ahora ahora uno seguramente que tenga alguno seguramente pero bastos a ver bastos a ver muchacho voy a echarle también 3-in-1 aquí un poquito y por ahí estará el platino hay una bobina y esta condensadora y el platino estará aquí escondido esta es la tapa de registro vale para para poder acceder al platino pero viene tapado viene tapado el platino voy a buscar un extractor de volante magnético bueno pues por aquí están los extractores aquí tengo uno de los estuches tengo varios pues ahora me toca ir buscando tiene que ser rosca hembra vale para que aloje aquí pasa que este es muy largo pero bueno igual tiro con el de garras eh igual tiro con el de garras voy a ver si tengo alguno que sea así profundo a ver si os enseño como se hace pero el problema es que no que no voy a tener voy a buscar voy a buscar eh que igual teco bueno chicos he estado buscando y no lo debo ser controlada vamos a utilizar el de tres garras le triscamos bien por aquí por todas las orillas todo el perímetro y nada voy a desenroscar aquí este es un irimo irimo este es buen es buena herramienta buena marca de herramientas buen material siempre hay que invertir en buenas herramientas eh chicos os doy mi consejo os doy mi consejo que invertir en buena herramienta es trabajar con comodidad y rápido pero bueno bueno vamos a ir arrimando aquí todavía hay que veis hay que desaflojar un poco y demás tengo luego también uno de dos garras muy gordo pasa que vamos a tirar mejor con el de tres así repartimos mejor la fuerza vale voy a ir arrimando coja tensión y esto pues llevará más años sin soltarse que el cojón igual no lo ha sueltado nunca eh vale ya tenemos ahí presión ahora con la 17 os voy a enseñar yo como lo hago eh con la 17 genero un poco de tensión un poquitín eh un momento que va muy duro no forzo más ahora con la porra ahora con la porra doy aquí doy un golpe seco voy a poneros el móvil así porque me va a molestar para para dar el golpe y para que vibre a ver si va a saltar eh a ver si salta eh perfecto veis no hace falta forzar mucho el el extractor simplemente generar tensión vale y dar un golpe seco más que fuerte un golpe seco para que vibre el cónico del del volante y así poderlo sacar bueno que tenemos ya por aquí que tenemos por aquí pues mirar aquí tenemos condensador bobinas citadora y aquí debajo estará el ruptor o platino vale voy a coger un un tornaplano y vamos a acceder aquí al registro del platino que pasa con los platinos cuando un motor a platinos mejor dicho ha estado mucho tiempo parado que pasa con el platino que donde hace de ruptor o de interruptor se ensucia queda aquí porquería mira este es el platino y aquí está la excéntrica del platino vale ahora lo tenemos que quito la tapa del registro y volvemos a colocar el volante simplemente plantearlo un poco ahí que me entra a su sitio con la charleta ahí perfecto y ahora desde el registro vemos la abertura del platino vamos a ver que calado tiene estos encendidos tienen que llevar entre 0.35 y 0.40 lo vamos a coger cogemos la galga ahora correspondiente y vamos a ver 35 vamos a ver como está igual los tengo que alumbrar un poco voy a cogeros el móvil para que veáis donde hay que acceder miras el platino lo veis ahí aquí veis joder que pena que no enfoque ahí es una pena que no pueda yo alumbraros y a la vez enseñaroslo pero voy a intentar dejar por aquí la linterna así miras lo que pasa es que no se ve tengo que andar sujetando la linterna a ver si mira a ver si apoyándola ahí logro que lo podéis ver si lo que quiero es que lo veáis a ver mirad el platino la que estoy preparando mirad ahí veis ahí eso de color blanco esas dos tachulitas pues ahí tiene que haber una separación vale vamos a meter la galga voy a meter la galga para ver en que separación está esto me parece a mi que está muy cerrado está muy cerrado voy a ponerse el móvil aquí más cerca un segundo bueno pues os he calzado ahí el móvil a ver si le puedo dar aquí a enfocar aquí eso es bueno el punto muerto superior es cuando el platino abre vale el punto muerto superior es cuando el pistón está en la parte de arriba que es justo donde va a dar la detonación y el punto muerto superior es ahí vale aquí es donde tenemos que tener reglado el platino y sí que le tenemos muy cerrado está muy cerrado está muy cerrado mira voy a meter la de 0.35 y no va a caber no va a caber ¿veis? no cabe vamos a ver cómo está este platino está muy cerrado mira voy a coger la de 0.15 y vamos a probar a ver vamos a probar chiquito y a ver cómo estará esto esto está más cerrado que el copón igual si que entra 0.15 muy justa lo que pasa es que la tengo doblada la tengo paulo la carga eh bueno se cae la linterna tú que la tengo aquí sujeta me lo invento si lo vierais el invento que he hecho para sujetar la linterna 0.15 sí 0.15 la entra vamos a galgarle ya 0.40 a 0.240 vamos a dejarle 0.40 voy a coger la galga y ya está bueno ahora para calar el platino os voy a sacar el volante para enseñaroslo mirad ahora para calar el platino voy a quitaros el volante más que nada para que lo veáis mirad aquí en este tornillo que vemos aquí es que hay que desaflojarle para liberar el soporte del platino pasa que me pega en el móvil y no puedo hacer fuerza a ver esto de grabar es la leche esto ya estaría hecho pero bueno coger un destornillador más más apropiado apropiado para esta labor si no cojo uno de estrella y listo eh está diciendo cojo uno de estrella voy a apartar un poco el móvil que no puedo no puedo hacer fuerza fuerza bruta ahí vale ya lo hemos desaflojado como veis he quitado un poco de presión ahora vamos a girar el cigüeñal para que la excéntrica no me pille directamente ahí volvemos a colocarlo alante tiene que entrar suave y ahora volvemos a hacer la misma operación voy a colocaros aquí el tinglao la barra aquí ya ahí a ver si se sujecha espera tengo que acercar un poco más esto bueno Dios que invento esto en fin bueno ahí tenemos el platino ¿le veis ahí no? ahora le tenemos muy abierto espera lo pongo bien bueno el platino al haberle aflojado se ha quedado completamente cerrado aquí lleva una hendidura con la que le vamos a dejar abierto tiene que apoyarlos en el volante esto pero en el cigüeñal para poder dejarlo abierto vamos a ver vamos a ver ahí está a ojo estaría a ojo lo voy a dejar a ojo y ahora paso la galga pasa que ahora aquí como tengo toda la cámara y todo el cristo se caerá la linterna y se caerá todo lo voy a dejar un poco preto y le paso la galga bueno yo creo que me he pasado pero bueno a ver si me he pasado tres pueblos voy a dejar la galga puesta y desaflojo para que ahora no deja de ser un pequeño muelle el platino ahí perfecto perfecto 0,40 perfecto vale mirad a ver si consigo que quede alumbrando y nos tape ahí veis ya he dejado la separación aquí de 0,40 a ver si sí ahí veis perfecto ya le tenemos y ahora lo que hay que hacer en esta pista en esta pista lijarla un poco lo vamos a hacer ahora antes de nada voy a apretar este ahí luego volveremos a comprobar después de apretar y de lijar ahora para usar el platino se coge una lija como veis la dobláis así un poco abrimos el platino veis mira lo que hace el volante magnético os voy a explicar el volante magnético lleva una excéntrica que cuando el motor el pistón llega al punto superior abre pas pas esto va haciendo así constantemente vale pas 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 abre el platino deja pasar corriente esto carga esto excita la bobina de altas que está aquí arriba y pamba saca el chispazo para que me entendáis ahora se pilla y la lija y se hace el vaivén se lija un poco las pistas vale lo dejamos un poco porque se suele quedar ahí como cardenillo lo dejamos bien dejarlo bien limpito y ahora os explicaré como se gastan los platinos vale oye se han gastado los platinos y de verdad ni que se gasta los que sepáis pues ya lo sabéis los que no lo habéis visto nunca pues ahora os explicaré que es lo que se gasta en el platino bueno lo que se gasta en el platino es esta pieza que veis aquí esta pieza que es de baquelita de un plástico es de plástico que pasa que esto de tanto rozar contra la excéntrica del volante se va desgastando y hay que ir ajustando el espesor o lo grueso o la separación de platino vale ahora voy a volver a colocar el volante y vamos a verificar que ha quedado ya en en 45 en 40 perdón ya os digo entre 35 y 40 es lo ideal vale vamos a girar el motor sentido de giro para saber el punto muerto superior de este motor bueno de todos se mete aquí un destornillador mira ahí está en el punto muerto superior mirad si bajo el volante si hago el sentido de giro fijaros en el destornillador veis como baja y ahora si le doy a subir lo que no quiero es mira lo voy a hacer con esto de la galga que es más grueso algo más grueso para para que lo podáis ver pero basta que eso para que no tenga yo aquí nada mira con este con el botador tampoco pues nada así mirad veis como sube pues mirad el punto muerto superior es ahí cuando el pistón está en la fase de detonación de compresión y detonación bueno vamos a comprobar el platino perfecto lo estoy viendo yo mirad veis ahí la separación ahí la veis ahí vamos a meter la galga perfecto viene a entrar un poco durillo perfecto eso lo tenemos ahora que podemos hacer vamos a colocar una de las tuercas voy a colocar una de las tuercas para sujetar el volante y le vamos a hacer girar y a ver si tenemos chispa simplemente así a mano suficiente ahora aquí tenemos la bujía vale yo la voy a hacer girar con la mano y debería sacarnos corriente y hay chispa mirad a ver que os enfoco ahí la bujía a ver si quiere ahí mirad yo he visto antes una igual le tengo que dar un poco más de revoluciones voy a poner la otra tuerca voy a poner de nuevo esta esta contra tuerca ahora lo desmontaremos porque hay que poner la tapa de registro del del volante esto del volante perdón del me saldrá del latino vale ponemos esta ahora con el taladro a mi me gusta hacerlo girar con el taladro para no andar con la mano voy a poner el atornillador a ver si tiene batería suficiente y con la 29 que está a la de impasto la neumática le coloco aquí y ahora le hacemos girar voy a enchufaros a enfocaros a la a la bujía para ver si yo sí que he visto una chispa pero bueno igual son ilusiones ópticas mirad ahí se ha visto veis como sale a ver ya tenemos chispa vale por lo tanto esto ya ha quedado solucionado ahora nos queda volver a montar esto que esto es simplemente volver a colocar esta tapa ahí y seguimos con ello voy a montar yo todo y volvemos a ensamblar la carcasa y le tiramos arrancas artlist.io music licensing reimagined artlist.io bueno pues os lo he puesto un poco a cámara rápida para que no se alarde mucho el vídeo ya sea hacer un vídeo más más corto bueno he abierto el combustible como habéis visto a la vez que he montado todo vamos a cerrar aquí el aire para que os cojo el móvil este es el acelerador digamos relente vamos a dejarle a medio gas estrangulamos el aire vale y tengo aquí el taladro le vamos a meter aquí y le vamos a dar caña a ver si arranca crucemos los dedos voy a enchufarle que si no me parece a mí que no va a ir bueno a ver si arranca cruzad los dedos la que está preparando la que está bien la que está bien la apago eh y aquí muero bueno chicos ya habéis visto ya ha arrancado el pipa la que me ha preparado aquí aquí muero tú pues nada chicos espero que hayáis disfrutado del vídeo espero que hayáis aprendido algo y nada si os ha gustado y demás dejad ahí un buen like que siempre ayuda a que se posicione mejor y más gente lo pueda ver si también os ha gustado o si no podéis dejar un comentario y si no estáis suscritos suscribiros que es gratis que seguramente a lo largo de los vídeos que voy subiendo aprenderéis algo y como dice mi padre o me ha dicho siempre el saber no ocupa lugar vale pues nada chicos gracias por estar ahí un abrazo muy grande sed felices que la vida son dos días y nos vemos en el siguiente vídeo voy a ver si ventilo el taller tú venga un abrazo adiós